Dios la bendiga. Buenas tardes, me alegro de estar entre ustedes, ¿vale? Está este culto lleno de la presencia del Señor y me estoy deleitando muchísimo. Amén. Bueno, el responsable no quiere subir, dice que otro día subirá. Amén, les ama. Amén. Bueno, hace un tiempo que estuve aquí acompañando a un hermano y traje una palabra, un mensaje, pero lo dejé a medias. Entonces, como me gustan terminar las cosas, terminamos este mensaje. ¿Qué les parece? Y como pensales gratis, pues vamos a meditar en esta palabra. Dile un aplauso al Señor Benito. Lucas 5 dice Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios, Jesús estaba puesto en pie junto al lago de Genesareta. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago y los pescadores que habían salido de ellas lavando sus redes. Al entrar en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a este que se apartase de tierra un poco y luego se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro, echar vuestras redes para pescar. Y atención, Simón le respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No sé si alguna vez le ha pasado que haciendo lo que tiene que hacer y estando donde tiene que estar y poniendo empeño en lo que está haciendo, a veces las cosas no salen, no surgen. Ahí estaba ese Pedro que trabajó el día clave a la hora clave en el momento D, en el lugar exacto, pero parece ser que la determinación que él tenía o lo que él quería lograr, pues parece ser que no le habían salido las cosas. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado, verdad hermano, que iniciamos cosas, nos emocionamos, nos ilusionamos, invertimos nuestras emociones e ilusiones, incluso nuestro dinero? Y a veces las cosas que queremos no salen. Y el apóstol dijo, bueno voy a ir a mi lugar estratégico, a mi lugar donde nunca me falla, a mi algorta bendito. Creía, bulueta, que ahí voy a liquidar todo lo que tengo, voy a hacer una super oferta, pero ese día ha sido un día en el cual no han salido las cosas como nosotros creíamos. Y a veces las circunstancias que vienen sobre nosotros rompen nuestros planes y eso de alguna manera frustra nuestra actitud de seguir creyendo. Pero yo digo, queridos hermanos, que frente a las circunstancias yo voy a seguir creyendo. Porque las circunstancias no determinan la calidad de su vida, sino la actitud que usted ponga frente a ellas. Hoy quiero creer que voy a remontar esta montaña que se está levantando. Hoy quiero saber y entender que por la fe voy a seguir caminando. Hoy voy a proclamar dentro de mi espíritu que Jehová, Dios de los ejércitos, me va a ayudar. Amén. ¿Cuánto levantan su mano conmigo al cielo? Y dicen un potente, amén. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jacón y Esaú? Que Jacón le robó la primogenitura, se la compró y también le robó la bendición. Jacón, ya sabe usted de la historia, y que su hermano al sentirse traicionado por su hermano, Esaú, al sentirse traicionado por Jacón, dijo, llegarán los días en que mi papá ya no esté aquí y yo mataré a Jacón por ladrón o surpagón. Se va, porque su madre le dice, tu hermano ha dicho que te va a matar. Sigue con esa música. Aleluya. Tu hermano ha dicho que te va a matar, así que vete, márchate. Y el, queridos hermanos, emprendió un largo viaje, después de muchos años, viene de regreso con ganado, con hijos, con siervas. Y su hermano venía hacia él con 400 hombres y la promesa todavía estaba vigente. Él tenía en la mente, Jacón, llegará en los días, dijo mi hermano, en que nuestro papá ya no estará y él me matará. Se acercaba a la tierra de su padre, pero su hermano con 400 hombres venía hacia él. Él, ¿qué hace, queridos hermanos? Coge a sus siervas, a los hijos y les regala los presentes. Cuando viene su hermano hacia él, ¡cambia la actitud! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Saque de la ruina una bendición. Amén. Cambie la actitud y cambiarán las circunstancias. Porque las circunstancias no determinan lo que usted puede lograr en Dios. Amén. Amén. Creo que si mujeres de fe es lo que necesita Dios. Amén. Creo en Dios. Amén. Creo en el poder de Dios. Amén. Creo que él nos guarda. Amén. Creo que Dios nos defiende. Amén. Creo que él venga por su pueblo. Denle un aplauso al señor bendito. Amén. Quiero que se alinee. Quiero que se ponga en orden de batalla. Quiero que levante una actitud de fe y un altar de adoración. Porque el rey soberano viene con más gloria que nunca. Aleluya. Esto es solo para los que tienen fe. Amén. Dios viene con más gloria que nunca. Amén. Él es Dios. Amén. Aleluya. Determine la actitud frente a la vida y las circunstancias. Porque al hombre nos podrán quitar las cosas que tenemos. Pero jamás nos pueden quitar la actitud y la fe de seguir creyendo en nuestro amado bendito Jesús. Gloria a Dios. Sí. Sí, señor. Ahí estaba Pedro en su barca, lavando sus redes. Y pensando dentro de sí. Porque todos hemos tenido nuestras noches de fracaso. Todos hemos tenido nuestras derrotas. Y las victorias que creíamos que eran victorias se han convertido en derrotas. Y hemos venido un poco cabizbajos y frustrados. Y diciendo, ¿por qué no me han salido las cosas? Y así estaba el apóstol. Diciendo, pero sí he hecho lo que tenía que hacer. ¿Por qué no me salen las cosas? Si el género es bueno. Y el mercado es maravilloso. Y las señoras unas compradoras. Piense esto. Medítelo. ¿Vale? ¿Quién sabe si Dios ha dado orden para que las bendiciones económicas se alejen de nosotros? Y quizá eso nos haga rendirnos ante Dios. Bueno. Piénselo. Dios es el soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Claro. Dos personas en las mismas circunstancias. Todo igual. Vienen adversidades, vienen problemas, vienen tiempos malos, viene la crisis desgraciada. Todo igual, queridos hermanos. Pero una se hunde. Tira la toalla y abandona. No quiere saber nada más. Se le ha ido la ilusión, la emoción. Se le han ido las ganas de seguir empleando. De seguir orando. De seguir invirtiendo sus emociones y sus ilusiones. De seguir creyendo en Dios. Y se abandona. Y se viene abajo. Pero la otra persona tiene una actitud de esperer. Alguien que se remonta por encima de la adversidad. Y por encima de la circunstancia. Porque aunque vengan demonios como chinos. Jehová, Dios, plantará bandera. Este dice, son tiempos malos y difíciles. Las cosas no me están saliendo. Pero para mí, este es un buen momento. Voy a demostrarle al Señor el carácter de hijo de reino que yo tengo. Yo soy un hijo del Altísimo. Y por tanto, las aflicciones no van a empañar la gracia que he recibido. Al contrario, me van a engrandecer. Van a añadir a mi vida grandeza y excelencia. Aplaudo al Señor que esto lo merece. Amén. Cree un valor de fe dentro de la adversidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, en las dificultades, en las estrechezes, en las adversidades, es donde hay que sacar lo que verdaderamente somos. Somos lo que somos. Y por la gracia de Cristo, eso somos. Sí, Señor. Los amados hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, en las batallas es donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Y seguir creyendo que Dios puede cambiar todas estas circunstancias. ¿Cuántos lo creen conmigo que levanten su mano y digan un poderoso amén? Amén. Miren, su actitud en los problemas, en las adversidades, será su mejor aliada o su mayor enemigo. Estíbalo. Amén. Usted decide. La decisión es suya. La decisión de la duda es personal, es suya. Es una decisión que usted toma. Y la decisión de seguir creyendo también es una decisión personal que usted toma. Yo voy a seguir creyendo. Yo también. Amén. Voy a seguir honrando. Amén. Voy a seguir alabando. Voy a consagrarme más que nunca en los momentos de angustia, de tristeza. Y de adversidad. Voy a arrodillarme ante el Padre de las luces. Amén. Creo que Dios puede bendecirme aún mucho más de lo que me ha bendecido. Amén. Creo que Dios puede llevarme mucho más allá donde he llegado. Amén. Dios puede cambiar la circunstancia. Amén. Él es Dios. Amén. Entonces su actitud en los problemas será su mejor aliado o su peor enemigo. Jehová, Dios, reprenda a la actitud mala, 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 mala Entonces mi actitud, su actitud hará que el cielo se abra o que el cielo se cierre ¿Cuántos son los que abren el cielo? Los de la L Todos, todos A ver, ¿cuántas hermanas hay aquí? ¿Que con su oración, su actitud de fe abren el cielo? ¿Cuántos hermanos creen que Dios puede que pierda todo esto? ¡Digan, a ver! ¡Aplaudo al Señor! ¿Dios lo puede hacer? ¡Sí, Señor! ¡A la gloria! Con Dios es tan sencillo, hermanos Dicen Si de mañana buscares a Dios y alabaras a el omnipotente Él vendrá sobre ti y concederá las peticiones de tu corazón Dios es bueno Él es bueno Él está deseando que de mañana el primer despertar de la mañana se lo dediquemos a Él Quiero que hagan una promesa aunque no sé si existen las promesas Bueno, quiero que la hagan ¿Cuántos desean que Mañanica el primer despertar, el primer instante se lo dediquen para decir al Señor? Yo mañana lo quiero hacer Él lo merece, hermanos Él lo merece ¿Cuántos dicen conmigo? ¡Amén! David decía Fíjense dónde estaba en la cueva de Adulán con endeudados y con gente de esa manera con gente que le querían apelar y traicionar y Él decía se levantaba por la mañana y Él decía este es el día que Dios ha creado para nosotros nos gozaremos en Él ¡Ay Padre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Amén! En medio de la afición en medio de la adversidad ¡Ay gozo! ¡Ay paz! ¡Ay bendición! Dios manda bendición y vida eterna ¡Amén! ¡Amén! Quiero que entienda que su problema no es el problema que usted cree que es el problema el problema no es la iglesia que usted regenta el problema no es su marido aunque lo somos el problema no es el barrio ni el pueblo donde vive el problema no somos los pastores aunque a veces lo somos el problema no es el responsable quizás la suegra tampoco el problema es nuestra actitud mi actitud de fe voy a hacer que las cosas cambien voy a determinar que yo sea el que traiga la bendición a los que me rodean y aun a los que no me conocen tenemos que movernos en fe y seguir creyendo en el todo poderoso ¡Gloria a Dios! ¡Eh! por la fe voy a abrir puertas que siempre han estado aterradas por la fe voy a avanzar y voy a conseguir cosas que jamás había conseguido se abren las puertas de la bendición viene Dios con su gracia Dios le va a bendecir tanto si usted tiene una actitud de fe que irá caminando irá sintiendo la presencia séquina de Dios estará en el mercado yo estaba en el mercado del andio aleluya les cuento un testimonio rápido estaba en el mercado del andio y siento una presencia mala no sé me dio como un repelús una presencia no sé rara y el espíritu me provoca que hablen lenguas me retiro para atrás y empiezo a adorar al Señor bendito una señora que estaba enfrente de mí se me queda fijando con los ojos como de loba pero ¿qué está haciendo usted? digo yo adorando a Dios ¿y usted? ¿cómo que usted te adora a Dios? se puso nerviosa yo noté por el espíritu que aquella mujer hacía cosas de ocultismo lo recibí por el espíritu digo quiero orar por usted venga venga que voy a orar por usted dije chica vamos ven para que vamos a orar por esta señora salió moviendo la señora gloria a Dios viva momentos de gloria viva instantes de la bendición de Dios crea que Dios puede bendecirle tanto o más de lo que usted imagina Él es el Dios Él es el Dios de la provisión las bendiciones y los recursos de Dios jamás se acabarán Él seguirá siendo Dios aun cuando nuestra imaginación se acabe cuando nuestros pensamientos se agoten y se acabe todo el realismo Él seguirá siendo más poderoso más glorioso más Dios y más Dios siga creyendo en Dios un aplauso al señor todo lo que hacemos el cristiano tiene un riesgo todo si algo te sale mal te sale mal no importa por lo menos lo intentó al apóstol no le salían las cosas pero por lo menos lo intentó no se desanime no pierda la fe no pierda la esperanza no pierda las ilusiones ni las emociones siga creyendo siga trabajando siga dedicándose siga consagrándose todo tiene un riesgo si algo nos sale mal no importa porque la seguridad absoluta es un mito no existe no crea en esas cosas Tomás estuvo con el señor y estuvo caminando con el señor y vio el milagro de la multiplicación vio la resurrección del áctaro pero hizo actitud hermanos que actitud más negativa estaba pero hijo la actitud que tenía dejaba mucho que desear el apóstol Pablo no vio al señor y escribió catorce pístolas si le atribuimos la pístola de los hebreos eso estoy hablando de actitud un monje llamado Martín Lutero con un solo versículo de la Biblia trajo la reforma mundial sea un hombre de actitud una mujer de actitud todo esto lo puede cambiar Dios si seguimos creyendo en él porque nuestra actitud va a vencer a la adversidad todo lo que usted haga genera una fuerza contraria y si lo que yo y usted no genera una fuerza contraria no merece la pena déjelo si el demo que va a Dios lo reprenda no se enfada y no tiene trampas contra mí contra usted cuando iniciamos algo déjelo no merece la pena cuando hay problemas cuando hay adversidades cuando el demo viene con toda su furia contra nosotros y las cosas no nos salen merece la pena siga ahí avergüente a los demonios sea capaz de remontar esa adversidad sea capaz de seguir creyendo y creyendo que Dios puede hacer lo que nosotros creemos que se puede lograr amén la resistencia nunca será su enemigo gloria santo gloria a Dios esto es para como dice el chico de Sepichi para mayores de 18 la resistencia nunca será su enemigo amén no se si ustedes han visto esos combates de lucha libre que con la fuerza del contrario el mismo lo derriba eso es lo que tenemos que hacer hay que entender que el enemigo está siempre en contra de la iglesia y está siempre tentando a la iglesia y desbaratar los planes del señor para con su iglesia pero nunca será su enemigo amén porque cuando tenemos actitud de fe eso va a generar en nosotros una fe de seguir creyendo en Dios y seguir caminando en Dios amén hay un refrán por ahí que dice cuando los perros ladran es que estamos invadiendo terrenos que nos pertenecían más o menos van por ahí los niños amén si los demonios se enfadan es porque estamos en el camino recto sigue allí gloria a Dios Dios puede hacer que todo esto cambie porque nosotros somos transpisores de ambiente y donde nosotros estamos tiene que provocarse algo la negatividad tiene que surgir tiene que salir tiene que aparecer pero también lo negativo cuando nosotros estamos tiene que alejarse tiene que irse tiene que marcharse porque nosotros somos hijos de la luz amén entonces se va lo negativo pero viene la esperanza se va lo negativo pero viene la gloria se va lo negativo pero vienen los proyectos vienen los propósitos cuando usted y yo tenemos una actitud de fe Dios enciende la luz para que podamos ver lo que antes no veíamos y ahora empecemos a contemplar la gloria bendita de Dios quiero que se incline ante el Señor bendito gloria a tu nombre adoramos a tu nombre y ensantamos tu persona y te damos a ti el honor y la gloria porque tú eres hijo de toda adoración de todo honor bendito sea mi padre a ti el honor hoy padre declaramos que tú eres nuestro Dios tú eres el Dios que acompañaba a tu pueblo aún antes de conocerte tú ya guiabas nuestros pasos bendecimos la hermosura de tu nombre Dios mío rogamos por tu iglesia para que tú la bendigas aquel que está necesitado provee Dios mío seguimos creyendo que tú puedes cambiar todas las cosas porque tú eres el Dios de los milagros muévete en gloria y el bendecimiento restaura la comunión de muchos padre atáenos en voz de ti reprendemos toda obra del marismo todo plan satánico en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos bendecimos a tu cielo padre con la gracia maravillosa de tu espíritu dale sabiduría y gracia dale ánimo padre en el sagrado nombre del señor jesús cuando le aplauden al señor bendito gloria a tu nombre gloria a tu nombre espíritu santo gloria a tu nombre aleluya 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 gloria a tu nombre gracias